Bueno y este jueves llegaron a Costa Rica los integrantes de la banda municipal de Acosta que fueron recibidos con alegría y abrazos tras su participación en el desfile de las Rosas en Pasadena, California. Veamos que dijeron tras su arribo a su elotico a algunos de sus integrantes. No hay palabras para describir la gran experiencia que vivimos allá en Estados Unidos. La verdad me siento muy satisfecho del trabajo que hicimos. La verdad significó alegría, mucha alegría. Tal vez no creí que fueran a ver tantos chicos en Estados Unidos. Fue una impresión muy grande cuando por las calles de California, Pasadena y todo eso se escuchaba mucho el Pura Vida y el Vamos Chicos y el apoyo que nos daba la gran familia chica que tenemos allá en Estados Unidos. Bueno y precisamente ahí estamos viendo como fue recibido también el segundo contingente de los 246 músicos que conforman esta banda y que robaron aplausos este primero de enero en ese tradicional desfile estadounidense, el desfile de las Rosas. Felicitaciones entonces a la banda municipal de Acosta.